Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo creer, que un día muestra en mí me llena de tu paz. Tus ojos se creerán que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Puedo creerlo. Todo lo sabe. 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 Mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos me delan que no. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, Dios, Señor. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Muy dentro de mí. Llevas mi vida. Llevas mi vida. A una sola verdad. Muy dentro de mí me llena de ti. Como yo puedo negar, y hún�� mi muda ya Reagan. Desde la tripulación , yo puedo negar. ¿Qué pasa si la iglesia no declara en esta noche? Sé que no puedo negar Que tu mirada muestra en ti Me llena de tu paz Sé que en tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada muestra en ti Me llena de tu paz Que tu mirada muestra en ti Me llena de tu paz Que tu mirada muestra en ti Me llena de tu paz Dame fuertes aplausos al señor iglesia Siga se gozando Nuestro pastor de los soldados